Muy buenas tardes a todos, estamos con el nuevo parte del Ministerio de Salud y Ambiente en los temas relacionados a COVID-19, sobre lo que viene sucediendo en la provincia y también las novedades a nivel mundial y en la Argentina. Nosotros en la provincia de Santa Cruz estamos actualmente con un número de casos que ha superado los 20.000 en total y actualmente estamos con 2.473 casos activos en la provincia. Durante el transcurso del día de ayer se generaron nuevos 300 casos y en 10 localidades de la provincia de Santa Cruz tuvimos novedades de haber detectado algún caso nuevo de COVID, por lo cual volvemos a insistir siempre con la situación de que para la provincia de Santa Cruz en gran parte de las localidades existen casos positivos y en muchas hay circulación. Esta circulación que es la que nos pone en riesgo a los habitantes de Santa Cruz y es por la cual tenemos que respetar estrictamente todo lo que son los protocolos y la medida impulsada desde los sistemas de salud. Actualmente estamos en vísperas de una nueva evaluación desde el nivel nacional en lo que refiere a las localidades que se encuentren en Dispo y en Aspo. La característica de la provincia de Santa Cruz tiene un perfil que viene manteniéndose desde algunos días en la cual las localidades de zona norte de la provincia todavía permanecen con circulación comunitaria y también con niveles altos de internación, por lo cual entendemos que las medidas de aislamiento social deben continuar en todo este sector, principalmente en las del departamento de Puerto Deseado con las localidades de Puerto Deseado, Las Heras, Perito y Pico Truncado. En este momento en gran cantidad de localidades de la provincia de Santa Cruz estamos con internados y especialmente en algunas localidades estamos superando el 70% de niveles de internación como ser en Río Gallegos, Calafate, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Nuestros focos principales están centrados en la localidad de Calafate en la cual en el día de ayer vino un equipo de médicos terapistas sumado con quinesiólogos y también enfermeros para poder brindar el soporte al número de personas que se encuentran internadas en terapia intensiva y con una expectativa de un sostenimiento del número de casos en dicha localidad por lo cual nos hace que el sistema de salud esté en un estado de alerta permanente y que no bajemos la guardia en todo lo que son los cuidados de tipo preventivo y en las acciones de abordaje territorial para determinar la existencia de casos de modo precoz y que nos sirva para cortar los brotes que existen. También tenemos equipos de soporte provenientes de Provincia de Buenos Aires al igual que el equipo que está en Calafate o los equipos que están en Calafate en la localidad de Pico Truncado. En ese lugar también médicos terapistas que nos están brindando ayuda desde Provincia de Buenos Aires están haciendo la asistencia y colaborando con los equipos nuestros de salud para poder dar abasto al volumen incrementado de casos y de personas que necesitan cuidados críticos en las distintas localidades. Como Ministerio venimos insistiendo desde hace varios días en que tenemos que cuidarnos, que tenemos que durante este periodo previo a la fiesta hacer todos los mecanismos que nosotros le definimos como burbujas, es decir, extremar los cuidados de los contactos con las personas, de la utilización de los elementos de protección personal. Decimos nosotros que las fiestas ya empezaron, ya empezaron porque nos estamos cuidando por lo menos de 10 días antes para que podamos, este 24 y el 31, poder estar reunidos y si existe alguna persona que dentro de estos núcleos familiares tienen algún síntoma podamos actuar de modo preventivo y que no transformemos las fiestas en una situación de posibilidad de generación de brotes o mayor cantidad de contagios. En todos los aspectos nosotros venimos impulsando en que se cumplan los protocolos, hemos hecho una diversidad de protocolos para todas las actividades, para las actividades comerciales, las actividades productivas, las actividades de tipo deportiva, es decir, nosotros venimos trabajando fuertemente en cumplimentar todos los que son los aspectos normativos en lo que refiere a la generación de protocolos, estos son aprobados por nosotros como autoridad sanitaria, pero no solo es la generación del protocolo, sino la parte más importante es el cumplimiento de los protocolos. Por eso, para estas fiestas también generamos protocolos de acción en los cuales nosotros pretendemos que los cuidados que se hagan, tanto en los brindis de fin de año, en los lugares de trabajo, si es que se pretende hacerlo de esa manera, se tengan con todos los cuidados habidos y por haber para evitar que se generen nuevos brotes. Lo mismo así también en este esquema de burbuja que proponemos del Estado Provincial para que podamos pasar al menos dos familias que hayan cumplimentado efectivamente los días de precaución previa, los 10 días previos, y que no se transformen nuevamente en un foco de contagio. Apelamos siempre al comportamiento social y a las conductas solidarias hacia nuestra comunidad. Recordemos que todavía no tenemos vacunas, la vacuna si bien viene en proceso, todavía no las tenemos y así todo cuando nosotros tengamos la vacuna, la situación de que las vacunas no disminuyen la transmisión del virus es una realidad. Es decir, vamos a estar vacunados, seguramente en los primeros meses del año que viene, pero esto no significa que el virus vaya a disminuir la circulación. Por eso, todos los cuidados de tipo preventivo los vamos a tener que seguir sosteniendo y un poco nosotros decimos, estas medidas de prevención, del lavado de manos, del distanciamiento, del uso de barbijo, del estar muy atento a los síntomas, ante la mínima aparición de síntomas, hacer las consultas pertinentes que corresponden, a las reuniones de no mucha cantidad de personas y que sean principalmente en ambientes extremadamente ventilados, vinieron y vinieron para quedarse. Es una situación que tiene que internalizarse como natural dentro de lo que es nuestra vida cotidiana. La vacuna llegará, seguramente se generen algunos medicamentos o algunos tratamientos que puedan llegar a ser oportunos, pero vamos a tener que convivir armónicamente con el virus durante periodos que seguramente van a ser prolongados. El mensaje sigue siendo el mismo, cuidémonos nosotros, cuidémonos, cuidemos a las personas nuestras, a nuestros seres queridos, porque si uno se cuida y es solidario con el resto, va a evitar la generación de brotes, la generación de contagios y de esa manera vamos a evitar lamentar tener personas internadas o personas fallecidas a causa de esta grave enfermedad que nos viene afectando a todos. Bueno, un saludo y nuevamente estaremos en contacto de un modo oportuno y pronto. Muchas gracias.